Por otro lado, a través de su cuenta de Twitter, Verónica Castro compartió el momento agridulce que pasó por el cumpleaños de su nieta Rafaela, hija de Cristian Castro. Por un lado, compartió un tierno video con la siguiente felicitación. Dice, un mes hermoso y nace Rafaela. Y un mes también muy difícil, se fue mi mamá. Y Rafaela también ya creció poco, me duró el gusto. Felicidades, chiquita linda. Ay, qué poco le duró el gusto, porque sí creció pronto. ¿Pero por qué? Porque creció pronto, pero mira, ya recuerdo. Es que aparte, Rafaela, cómo le ha dado vida a Verónica Castro, excelente abuela. Sí, y por el otro lado, bueno, por el otro lado, lamentó que Cristian no pudo estar con ella en esta fecha tan especial. Y dice, Cris le preparó su festejo, pero no llegó. Espero se puedan encontrar en algún momento. ¿Por qué no llegó? ¿Cómo que le preparó y no llegó? O sea, no llegó Cristian a la fiesta de su hija. Sí, no llegó. Oye, pero ¿por qué? Lo echó ahí al reloj. Para que lo quemó. Lo quemó. Pues sí, oye, ¿cómo que? Creo que... A ver, no. ¿Han peleado o algo? Yo creo que estaba enojada. ¿Sabes qué? Yo creo que estaba enojada. Sí. Seguramente a Cristian le ganan las mujeres, siempre. Pero más que tu hija. Pero tu hija. Hay personas que se ciegan, Lalo. Sí. Hay personas que se ciegan por el amor, por la mujer. Hay personas que se ciegan por el trabajo. Hay personas que se ciegan por una pasión, el fútbol. Hay personas que se ciegan por el juego. Hay personas que ya venta a comer, llevas tres días aquí en el casino, güey, ya venta a tu casa. Sí. Hay personas que se ciegan por las drogas. Cristian Castro se ciega por las mujeres. Él es el gran amante de la mujer. Entonces, una mujer lo puede hacer enloquecer. Yo quiero creer que era por trabajo, pero si no llegas al cumpleaños de la única hija que te permiten ver, qué bueno que lo dijo Tomás. Por eso, es un problema psicológico que se ciega, se pierde. Cristian Castro necesita una ayuda por las prioridades, porque la prioridad de él es siempre la mujer. Y mira, tenían la invitación muy linda ahí también, hijo. Pues sí, sí estaba enojada mi vero Castro para quemar así al hijo. Pues mi mo, que pague. Si no llegó, no cumplió, pues también qué mala onda. Pero digan, vamos a cambiar el tema, porque luego de los roces entre Lupillo Rivera y la prensa, pues fuimos a preguntarle a Juan Rivera, su hermano, por su opinión. Hay que recordar que en algún momento Juan llevó la carrera del toro del corrido. Vean nada más. En medio de la polémica que constantemente rodea la familia Rivera, Juan compartió cómo se encuentra la relación con sus sobrinos. No se ha solucionado nada, pero mínimo no estamos como perros y gatos. ¿Tú crees que hubo un momento en el cierre cuando hacías que todo el mundo daba declaraciones y no estaba tan bien? No, las cosas estaban mal, aún están mal. O sea, en el aspecto de que, pues para mí cuando algo está mal es cuando no puedes tener una relación, no puedes hablar con tu familia. No hemos hablado, no hay relación, pero está bien. O sea, el tiempo dirá si nos volvemos a juntar o no. El cantante aseguró de ser lo mejor para Jackie, quien quedó al frente de las empresas de su madre, Jenny Rivera. No, 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 sé que es algo muy difícil y le deseo que le vaya de lo mejor. Lo sé que es difícil y no es difícil para ella. Es difícil para cualquier persona, para cualquier persona que quiera emprender, ser el CEO, la persona encargada de una empresa de esa magnitud. Es más difícil cuando es tu mamá, aún más difícil cuando hay opiniones o diferentes puntos de vista de cada hermano. Ojalá y le vaya bien, si le puedo ayudar en algo, con todo gusto. Y sobre la actitud antipática de su hermano Lupillo Rivera, hace unos días en su encuentro con los medios de comunicación mexicanos, esto comentó. Yo no sé qué haya sido la diferencia con mi carnal. Yo, cuando manejaba la carrera de Lupe, le dije, mira, si quieres que los medios te respeten o no hablen mal de ti, tenemos que saber comportarnos y no cometer el error y darle a los medios las armas para cubrir las tarugadas que hacemos. Yo no estoy hablando de nada en específico de Lupe, era un ejemplo. Antes de juzgar a cualquier otra persona, verte a ti mismo, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para que estén cubriendo esto en vez de música? Ah, qué Juanito. Pues mira, él sí reconoce que siempre hay problemas entre los Rivera, pero esa actitud conciliadora me cae bien. Ahora, no entiendo a qué viene a ver cosas de Jenny Rivera. Si ya no tiene nada que ver con Jenny Rivera, él... No, pues siempre va a ser su hermano. O sea, pero a ver, ¿a qué viene a ver cosas de Jenny Rivera? Ah, no, sí te entiendes. Pero si ya no tiene que ver en la empresa Jenny Rivera... Porque Jenny Rivera Enterprises ya la lleva... Jackie, ¿no? Jackie, completamente. Sí, tanto Rosy como Juan están deslindados de eso. Pero recuerden que tenían planeado un disco que era independiente porque eran los derechos que tenía el papá. Sí, sí, sí. Que tenía derechos sobre unas canciones. Entonces, seguramente vino a ver eso. Que no estaban consideradas en Jenny Rivera Enterprises. Dentro de la masa hereditaria. Ah, cómo grabó cosas Jenny, ¿eh? Ah, eso sí.